¡Suscríbete! 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 ¿Me dejaste de amor? Jueva a ti No podía soportar No me parte mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar Vuelta dos viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice que te quites Vuelta la verdad Es que no hay nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Es que no hay nadie más que tú Hay que quitarme en el corazón Y van todas las cosas que no tú no entendías Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Es que no hay nadie más que yo podía soportar Tu tanta falta de querer